A dos semanas de que cierre la convocatoria para el registro de proyectos de pequeñas y medianas empresas que buscan acceder a los recursos de los fondos de inversión, organismos como Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información confían que varios de sus agremiados presentarán proyectos novedosos para obtener entre los 90 y 120 millones de pesos disponibles. Luego de reunirse miembros de este organismo con el subsecretario de la micro pequeña empresa del gobierno del estado, Donatel Ramírez, este destacó que el 30% de los proyectos que se llegan a presentar responden al sector de tecnologías de información. El segmento de tecnologías de la información está concentrando alrededor del 30% de los proyectos que se están orientando se están apoyando al sector empresarial y viene creciendo. Eso significa que hay un ambiente importante en ese segmento que está sabiendo aprovechar las oportunidades. Y en Baja California, el año pasado a través de los esquemas que tiene el gobierno del estado y en coordinación con el ámbito federal, pues lograron generar alrededor de 2.000 empresas. De esas, aproximadamente yo creo que también andaremos en un porcentaje similar, entre un 25 al 30% están orientadas a ese segmento. Traen una tasa de crecimiento como alrededor del 3 al 4% en cuanto a participación y en cuanto a generación de nuevas empresas. Por su parte, Sergio Langarica, presidente de la Cámara, indicó que están promoviendo eventos como el Start Weekend en los que concentran trabajadores, estudiantes y maestros relacionados con este sector que forman empresas y buscan financiamiento para sus proyectos. Que son empleados de empresas de electrónica, muchos de ellos, algunos son estudiantes, nos ha tocado ver los mismos profesores que están viniendo a estos eventos. Entonces, de ahí, de esa masa crítica que está llegando acá, del fortalecimiento de ese ecosistema, es donde van a salir estas nuevas empresas. Estamos viendo de cómo hacernos de Capital Ángel, sobre todo hay, o sea, me ha tocado ver de que dinero hay. Y la gente con dinero, o sea, de Capital Ángel, están buscando proyectos. Entonces, ahí ya viene siendo de las ideas que vienen saliendo, de los grupos empresarios que vienen saliendo, de juntarlos con ese capital, porque ese capital también, en muchos casos, viene con esa asesoría, son los mismos mentores, ¿no? Reporto Tijuana, Sonia de Anda, para Unirradio Informa.